Atención, atención, esta explosión y derrumbe en una casa de San Miguel. Todo ocurrió cuando se presume que empleados de una empresa tercerizada de AISA perforaron un caño de gas mientras realizaban trabajos en la red de agua de la zona. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos, ya que la casa estaba desocupada. Defensa Civil evacuó a los vecinos y en estos momentos están investigando las causas del siniestro.